Hoy en Alejandro Zúñiga Telenovelas hablaremos del regreso de Encarne Propia con Edith González. Por si fuera poco, haremos crítica a papás por conveniencia a la nueva telenovela de Televisa. ¿Qué haría? ¿Nedía se quiere ir de las telenovelas? Oh, bueno. También William Levy nos sorprende con sus declaraciones contra su exmujer. ¿Y qué creen? Que en Televisa explotan la vida de Galamontes. Con eso y más, ¡iniciamos! ¡Eh, Ale! Ya estamos en nuestra segunda transmisión del día en Alejandro Zúñiga Telenovelas. Producer, ¿cómo estás? Alex, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Saludos desde Perú, dice Libra Telenovelas. Saludos hasta hoy. ¡Qué padre! ¡Qué bonito que estén con nosotros desde tantos lugares tan remotos y tan lejanos, pero tan cercanos en el corazón. Muchas gracias. Oh, sí. Oh, sí. Oye, he estado viendo promocionales de lo que va a hacer la señora García. Esta nueva telenovela que está por estrenarse en el mes de noviembre en Las Estrellas, que es la nueva producción de José Alberto, del Güero Castro, y donde la protagonista es Doña María Sorté, ¿no? Bueno, sigue siendo para los fans de la historia original, ¿no? Que ya vieron esta historia turca, sigue brincándoles la elección de María Sorté. Les parece que María Sorté no tiene como la fuerza de villana, y al parecer la protagonista original es Perry, es así, tremendo, tremendo carácter, temperamento. Y entonces ves a María Sorté y no la sientes en el personaje. ¿Sabes qué? María Sorté, bueno, no la he visto de villana jamás en la vida, ni en una película, ni en el teatro, ni en ningún lado. Tiene la cara, sí tiene facciones duras, ya si la ves y dices, pero cuando habla, ahí está el problema. Sí. No, pues no. Es muy dulce. Es que por algo, medio mundo, literal, en el mundo se enamoraron de ella en Mi Segunda Madre. Por esta ternura que tenía el personaje, ¿no? Igual y da la sorpresa, nunca ha sido villana. No, es lo mismo que siempre hay la duda con la Queen, con Victoria Rufo, siempre. Por eso en el nombre del amor no se la dieron, porque Televisa dijo, no sé, Rick, creo que no vas a poder. Entonces en el caso de María Sorté, pues esa es la queja que todo el mundo está haciendo en estos primeros, en estos primeros promocionales que vemos, donde parece que el personaje le va a quedar grande, ¿no? Que en Década hizo una villana. Yo tengo mis, yo tengo, yo me voy a esperar a verla, no voy a soltar ningún comentario. Ajá. Si es actriz, lo va a hacer como hace las buenas. Yo a Década no la recuerdo mucho esa telenovela. Es que pasó de noche. No recuerdo mucho su villana. Pasó de noche. Es que, a ver, pocas actrices también, por eso es que si tú revisas la historia de las telenovelas mexicanas, pocas actrices logran hacer papeles de buenas y malas muy bien, ¿no? Ejemplo, Elena Rojo. Lo hacía bien y lo hacía bien. Diana Bracho. Y a Aquilina Andere. Y a Aquilina Andere. ¿Quién más? ¿Quién más logra hacer? Porque hay una larga lista de gente que... Lucero. Lucero. Hay una larga lista de gente que no. ¿No? De Angelique no vas a estar hablando, ¿eh? De Carla Álvarez tampoco vamos a estar hablando. No, Carla sí. Carla Álvarez de buena. No, de buena no. No, de buena no. Pero no. No, no, no. Este... Cintia Clisbo sí. Cintia Clisbo sí. Cintia Clisbo sí buena, sí mala. Sí, sí buena. Pero no le funcionó el buena. ¿De qué le sirve? ¿Eh? Él cuando hizo la de buena protagonista no... Ah, bueno. Pero pues ahora ya he hecho muchas de reparto buenas. Mi Cintia Clisbo. Pero como protagonista. Ah, no. Como protagonista no. Entonces, bueno, pues eso está. Luego, por otro lado, continuando con María Sorte, pues me mandaron ya el promocional que está circulando porque también en noviembre, fíjate, o sea, va a estar con todo mi María. En noviembre regresa a la telenovela De Frente al Sol. Va a estar en lugar de Valeria Maximiliano. Ya se va a acabar. En telenovelas, exacto. Y entonces, De Frente al Sol, que fue un novelón. La primera parte. La primera. Ajá. De Frente al Sol es un novelón. Es... Yo te debo de decir que a mí, a los... Es en el 92, yo tenía ocho años. A los ocho años, esa telenovela a mí me hace un poco despertar mi vocación de querer hacer radio. ¿En serio? Ah, porque ella era locutora, ¿no? Ajá. La así. Yo decía, ¿qué es eso que ella hace? Ajá. O sea, cuando lo ves, dices, ¡uh! ¡Uh! ¡Qué padre, ¿no? Y ahí me despertó. A mí, bueno, a mí me lo despertó en la prepa, en la clase de comunicación, cuando nos encargaron precisamente unos spots de radio. Y entonces, yo bien profesional, me fui con los locutores a grabarlo. Y cuando vi todo ese mundo de las cabinas y cómo hablaban. Maravilloso. No, 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 no. Dije de aquí. Es que maravilloso. O sea, de verdad, entrar a una estación de radio hasta el día de hoy es mágico. Ajá, sí, sí. Es mágico. No tiene comparación con ningún otro medio. Y yo no sentí y nunca he sentido eso cuando entro a los estudios de televisión. Nunca me ha pasado. O sea, he estado en proyectos de televisión, multimedios, Televisa. Este, que el otro día había mucha gente que nos sigue por lo que hice en multimedios. Y yo decía, ¡ahora! En multimedios. Ay, yo decía, ¡ahora! Pues nunca sabe uno de dónde lo agarraron, ¿verdad? De dónde nos conocieron. El caso es que lo que es la radio, ¡guau! Y entonces, en esa telenovela, pues la protagonista es una locutora de radio. Alicia. Alicia Villarreal. Sandoval, ¿no? Sandoval. Dale. Ajá. Bueno, pues de Frente al Sol, donde está Itatí Cantoral, Ángel Caragón, Alfredo Adame, antes de que le estallara la tacha. Todos ellos, está padrísimo de Frente al Sol. Y ahí te va. Pues, ¿qué crees? Ajá. Que la que también ya va a regresar, porque se va a acabar el maleficio, y ya lo habíamos comentado aquí en exclusiva, es en carne propia, ¿no? Esta telenovela de 1991, que es con el mismo equipo creativo de Cuna del Lobos. Ahora, ya pude ver un adelanto, porque yo, pues, estaba muy chiquillo, tenía siete años, no la recuerdo tanto. O sea, sí me llamaba la atención la mano de fierro que tenía, este, ¿cómo se llama? Gonzalo Vega. Ajá. O, de hierro, de que era de hierro, ¿no? La mano. Sí, la mano. Ajá. Y decía como niño, ay, ¿qué es eso? ¿Por qué tienes? Un cachetadón con esa mano. Ajá. Es por otro. Sí, pues, como un niño te llamaba la atención, dice, ah, güey, eso yo no lo había visto. ¿Por qué tiene eso? Ajá. Claro, es diferente. Y entonces, ahora que veo el tráiler, ya sé lo que es la historia, y te la voy a contar. Les voy a dar el adelanto de cómo empieza la novela. Es el inicio, el inicio. Para que sepan de cómo va la premisa, resulta que planean el secuestro del personaje de Edith. De niña. De niña. Porque Raúl Meraz, que era el papá de Angélica Aragón en la novela, tenía mucho dinero. Entonces, el Gonzalo Vega dijo, de aquí saco la anda, porque me hacen mucho menos. Pero aparte, no era su hija, ¿no? ¿Quién? Edith González. Ajá, exacto. Era como su hijastra. Ajá. Y entonces dijo, ay, bueno, de aquí saco la anda, ¿no? Por el rescate. Ajá. Porque me hacen menos porque no tengo la misma posición que ellos, ¿no? Y entonces, se pone de acuerdo que con Juan Peláez, y según creo que el payaso, porque es un payaso, que es el vestido de payaso el que se la lleva, es Tomási, creo. Que era el vino. Ajá. Y entonces, se la secuestran, le piden el rescate a Angélica Aragón y al abuelo, el abuelo lo da, pero algo pasa en la negociación, que entonces le dan un disparo en la mano a este. Es ahí donde pierde la mano. Exacto, a Gonzalo, y le arrebatan a Estefanía, que es la niña, y se la llevan, pero explota el helicóptero. Y creen que se murió. Ajá. Es que él no pensaba, o sea, pensaba regresarla, todo era simulado. Sí, 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 era un autosecuestro, digamos así. Sí, pero no pensaba hacerle daño a la niña. Exacto, y entonces explota el helicóptero, la creen muerta, ¿no? Años después, 15 años después, a Angélica, en uno de sus viajes, alguien le va a revelar la verdad y le dice que el marido lo planeó todo. Que la niña está viva. Sí, y entonces, no, lo de la que estaba viva creo que no, solo que el marido, lo del marido. Y entonces, Angélica va con Eduardo Ayáñez, que es investigador privado, o algo así, y entonces va y le dice, tienes que encontrar la historia, y cuando tú encuentres esta historia, encuentras a los testigos, voy a denunciar a mi marido. Y se entera, Gonzalo. Ajá. Y la ama. No, pero sí se entera que su hija está viva. Ah, sí. Porque la encuentra, no sé de qué manera, y le dona las córneas, y ahí es cuando recupera la vista. Ah, es que esa parte no la vi en el tráiler. Sí. No me la pusieron. Bueno, yo creo que va a salir después, entonces. Y la mata frente a Sebastián Ligar, de Juan Peláez. Sí, en la pecera. Ellos son testigos de cómo la desvive, perdón, la desvivió así. Y yo así. La desvive en la pecera y luego la echan a la alberca como si se hubiera ahogado. Pero luego van a encontrar, este, algas marinas en su... Esto es un thriller padrísimo. Lo que les estamos diciendo son los primeros capítulos. Esto no, no, no estamos revelando. Pero lo de que sí la encuentra así es porque le dona las córneas. Ah, pues en el tráiler se ve que va a Susana Alexander y le dice, tienes que irte en este momento porque estaba como dando clases de esta esefanía. Y le dice, tienes que irte porque ya te donaron las córneas. Pues es su mamá que la encontró y entonces le dieron las córneas y por eso es que viene en México, porque estaba en Canadá. Ajá, exactamente. ¡Qué emoción! ¡Qué padre! Ahí no está. No, cuando vi el tráiler. No, pues es que es de los mismos escritores de Cuna de Lobos que esperabas. Es que hasta perdí el sentido. Me desmayé, Jesús. Así de, me les voy, me les voy, me les voy. Qué buena, en carne propia para los que la quieran ver en este regreso. Además, está remasterizada, se ve espectacular. Va a estar a la medianoche de lunes a viernes, en lugar del maleficio a partir de noviembre. Neta, neta, véala. Dice Josefina Morán y nos manda un super chat. Alexito, ¿te acuerdas que Jacqueline Andere era la niña buena de las telenovelas y terminó de villana en la novela con Lucero y con Colunga? Bueno, desde antes ya era mala, ¿no? En la de Carla Álvarez, mi niña Isabel. Mi querida Isabel, la otra también fue muy mala. Mucho antes de esta. Sí, como de que no. Gracias, Josefina. Muy bien. Oye, pero entonces, este, volviendo al punto, volviendo al punto, vean en carne propia. Luego se quejan mucho de que por qué la ponen a la medianoche. Pero no se haga, señora. No se haga. Ahí bien que estaba viendo la casa de los famosos de madrugada. ¿No? Y no estaban haciendo nada de los inútiles. Pero esta novela vale la pena. Claro. Está buenísima. Hay que verla. ¿Te gusta la telenovela de papás por conveniencia? Dice la encuesta de Uy. 21% dice que sí. 10% dice que no. No la ha visto el 49% y 21% no la piensa ver. O sea, va ganando el no la he visto. No, lo va ganando el no la he visto. Acá empezó. Uy. 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 Empezó el lunes. Exacto. Y bueno, yo ya la vi. Ya la vi. Esta telenovela que es la nueva producción de Rocio Campo, donde deja por fin, bendito Cristo, deja el universo vencer. Sí. Para hacer una telenovela que no tiene nada que ver con eso. Y en esta ocasión, pues es una historia donde el personaje principal es interpretado por José Ron, que es un padre que está batallando en muchos sentidos económicamente y todo, no te encuentra trabajo y tiene un problema muy grave que su hijo necesita una cirugía. Y entonces. Como la de Ramón, ¿no? La miento. Ándale. Ah, no, la de miento por vivir vivo por ti, doy mi vida, te doy mi vida. Te doy la vida. Te doy la vida. Ajá. Pues en el caso de Pepe Ron, pues hace este personaje que obviamente es el típico personaje de héroe, ¿no? De protagonista. Y se va a reencontrar con excompañera de prepa, que es esta Ariadne Díaz y algunos más. Lo cual ahí, desde ahí tenemos un problema. Porque José Ron se ve de más de cuarenta y tantos y los otros chavitos se ven muy chavos. Daniela Luján y todos ellos. ¿Cuántos años tienen? Pues como treinta, treinta y dos. Sí. Como diez años menos. O sea, ¿no les crees que fueron de la misma generación? O sea, yo le creería a José Ariadne Angelic, ¿no? Claro, Sebastián Rulli. No, ya está más grande. Pues ahí más. Bueno, pues no le creerías a nadie tú. Pero tan chavos como los que están poniendo, no les estoy creyendo. A ver, ¿a poco tanta diferencia hay? Sí, 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 sí. A ver, mi luz clarita. Treinta y seis años. Ok. ¿Y Peperrón? ¿Cuántos tiene Peperrón? Tiene cuarenta y tres. Tampoco son tantos. ¿Siete? ¿Siete? ¿Siete años? Pues aquí se pone que son de la misma generación. Uno estaba en primero y el otro en tercero. No, todos están en la misma. Ah, en el mismo salón. Sí. Son compañeros del mismo salón, como si juntaran los de carrusel. Pasó menos. Están muy fregados por la vida. Pero no sé, desde ahí hay un problema. Además del exceso de personajes. Hay una gran cantidad de personajes. Parece que todo Televisa está ahí. No sé por qué. No sé por qué hay novelas donde les da por contratar a todos. Y dices, pero párale. O sea, las mejores historias en la historia de las telenovelas tienen elencos chicos. Cuna de lobos, mirada de mujer, bodas de odio. Todas esas telenovelas tenían elencos chicos. Es como una moda, ¿no? Como una tendencia a hacer los corales. Y no entienden que entre menos es más. Entonces aquí hay un exceso de personajes donde no logras ubicar las historias de todos. Obvio. Son demasiados. Ese es un asunto. Ahí lo que no le... Ahí lo que no me... Dije yo, María Chacón, la mamá de... De este Joaquín Bondoni. ¡Ay, sí! Y este Miguel Martínez, el papá. ¡Ajá! ¿Cómo? ¿En qué momento? Sí. Tenemos problema. Houston, tenemos un problema. Sí, eso estuvo increíble. Es que la historia siento que tiene muchos problemas, ¿no? A ver, lo que principalmente me pasó es que no conecté porque no entendí para dónde va. Ya. O sea, no entendí para dónde va la historia, qué es lo que nos van a querer contar. Siento que esto es chile mole y guacamole. Siento que aquí es... Pero vamos a meter la nostalgia, pero vamos a meterla... Pero vamos a darle a José Rona un personaje como así. Pero mezclaron tantas cosas y tienen tantas ideas en todo que no logran... Aterrizar. Aterrizarlas. Entonces, no me gustó. No me pasó nada. Y, por ejemplo, no entendí si Lambda sí es malo o malo, pero África, ¿qué es? ¿Pero por qué? Pues como hay tanto personaje, tienes que pasar de una escena y a otra. Porque tienen que entrar en algún momento del universo y de la vida. Entonces, como hay tanto personaje, pues las historias no las están desarrollando, al menos en un inicio. Hay algo ahí que no me hace mucho sentido. Hay algo ahí que no está bien. Papacitos por conveniencita, dicen. Ahora, ¿no le debutaron mal en audiencia? No les fue tan mal. No, son el primer lugar en este momento. También, pues, no hay mucha... La caballada está flaca. No les fue mal. La caballada está flaca. O sea, si compites contra Carmen Armendariz, siempre vas a ganarle. No, Carmen Armendariz nunca pega. Entonces, papás por conveniencia, voy a seguirla viendo. Ok. Tiene buen elenco, sí se antoja verla. A los fans de la novela, no se me vayan a poner muy intensos. Voy a seguirla viendo. Yo hablo de los primeros dos capítulos. No me enganché. No me convence. Puede ser que cambie de opinión. ¿Y por qué no? ¿No? Yo creo que por el elenco sí va a tener su rating, todo el así estable, toda la novela. Es José Ron, es Ariadne Díaz, nunca han tenido un fracaso. Y todos los demás, pues, también son... Y es Rosy. Es Rosy Ocampo. A mí lo único que me da un poco de alivio a este corazón es que es Rosy Ocampo. Porque confío en ella. Y si ve que no, algo va a apretar, va a matar, va a quitar, va a poner, va a sustituir. Pero no va a hacer. O sea, yo creo que a las dos personas que más confianza les tengo como productores es Osorio y a Rosy. No le fue mal, dice Abdel. El debutó con 2.7 millones. Yo la vi por Daniela Lujana. Ay, también el recuerdo. Landi Morrugares. Sí, pues Martín Rica. La luz clarita, amigos, por siempre. Cómplices al rescate. Están todos ahí. Alegriges y rebujos. Hasta, bueno. Sí, sí, sí. Qué hueva las novelas. Bye, pues, Sergio. Ahora. Pues, ¿en qué canal crees que está? Ahora, pues, ¿en qué canal crees que está? Ahora, pues, ¿en qué vamos a hablar de finanzas o de qué? Háblate de cómo está el dólar. Sí, vamos a hablar. Búscate a ver cómo está el dólar. Bueno, vamos con Ariadne Díaz. Que hablando de la protagonista, pues, que ya se quiere retirar de las telenovelas. Y ahí va empezando. O sea, por. Ay, esas declaraciones se me hacen tan locas. ¿Y por qué se quiere? Por la música, ¿no? Ajá. ¿Cuándo? Cuando la hemos visto de cantante. Ajá. O sea, en esta novela hicieron un soundtrack, ¿no? Y ok. Chilo. Qué padre. Sí. Pero eso no significa. Esta, esta mujer es actriz, ¿no? No, todas son Jennifer López, que cuando hizo Selena se le ocurrió cantar y fue un boom. ¿Por qué tendría que dejar las telenovelas, no? Selena no dejó el cine. Siento que mi Ariadne a veces anda fuera del hoyo, ¿no? Selena, Jennifer López no dejó eso. A veces anda fuera del hoyo, mi Ariadne, ¿no? O sea, como que dices, ay, no sabe ni qué. No sabe ni qué, mi Ariadne Díaz. Lo que hemos visto, bueno, oído. Ajá. Sí canta bonito. No, pues cantaba en la de Estela, ¿a qué no? No sé si era ella. Según yo, sí era. Sí, era, muchachos. A ver, díganos en el chat si era ella. Mari Gallo, super chat, dice, el personaje de María Sorte esconde un trauma. ¿Y cuál de todos, mi Mari? Cuéntanos. Uy, ya la viste. También en El Güero, fíjate que El Güero, por más que pueda salir algo como El Maleficio, pero hay algo, o sea, al menos da algo. A mí hay productores que en serio esas telenovelas no me dan nada. O sea, ejemplo, este Carmen Armendariz. O sea, ni siquiera puedo venir a criticarlas porque no me dan algo. En cambio, las de El Güero, acuérdate, El Maleficio, ah, cómo le sacamos raja aquí. Ah, claro. Era muy divertido verlo, ¿no? Ah, si El Maleficio era La Onda. Ah, esos disfraces de malos y todas esas inflexiones. Ah, bueno. Oye, hablando del Güero. Que no cantaba ella en la vida de Estela Cardillo. Hablando del Güero, me estaba acordando una declaración de Lavero que dice que en Pueblo Chico Inferno Grande se puso a hacer mucho ejercicio ella para tener cuerpazo, para lucirlo, porque tenía escenas muy candentes y que el Güero le bajó la luz completamente y que ella le reclamaba, le decía, pero ¿por qué a Juan Soler se le ven los muslos, se le ve todo y a mí no se me ve nada y estoy matándome para hacer ejercicio? Quiero que se me vea algo, le decía a Lavero. Y le subieron la dama. Y el Güero no. Y el Güero no permitió. Era su hermana, pues sí. Celo de hermano. Sí, sí, sí. Entonces no lo dejó. Imagínate tendríamos unas escenas muy padres de Verónica Castro. Pues eso quería. Pero ya se le subió en el cine. ¿Y a poco? Bueno, no completamente, la pintura para arriba. Ok, 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 ok. Sí. Órale. Sí, sí. Bueno, ahora vamos con William Levy. Le dio una entrevista a El Gordo y la Flaca. Ya vi la entrevista completa. Este, ya la subieron en las plataformas de ellos. Y, pues mira, se pinta como víctima en la historia con Elizabeth. Él dice que él es la víctima de todo. Y el Gordo y la Flaca se lo compran, pues son compas. Pues sí, porque la exclusiva fue para ellos. No, pero aparte son compas. Hay fotos con ellos, con Thalía, con Emilio Estefan. Sí, son compis. Son muy amiguistas. Y entonces lo que dice William Levy es que Elizabeth no lo, o sea, pues prácticamente dice que no ha sido buena mujer con él. ¿No? Que no ha sido cariñosa, que no lo ha respetado. En el sentido como de admiración. Siento que es ese artista que todo el tiempo cree que al llegar a casa tiene que recibir esos halagos. Eres el mejor, ¿no? Hablas bien bonito y se te entiende muy padre tu dicción o cosas así que le diga, ¿no? Claro. Que por cierto batallo para entenderle la entrevista. Por cierto. El caso. Tomás también batalla, Emilio. El caso es que William dice que, por ejemplo, que él tenía todo el derecho de meter a su casa a quien él hubiera querido en esta discusión que tuvieron supuestamente, ¿no? Y que él tenía todo el derecho porque ya llevaban cuatro meses separados. Entonces, si él hubiera querido, así hubiera pasado. Pero que de alguna manera Elizabeth Gutiérrez le quiso poner en contra a los hijos. Que porque en cuanto entró, por ejemplo, la hija fue gritarle, ¿con quién estás, papá? ¿Con quién estás? O sea, ya llegó como aleccionada y como predispuesta a atacar al papá. Dice que con sus hijos se lleva muy bien. Que pese a todo lo que sucede, que hay muchas más cosas que podría revelar sobre Elizabeth Gutiérrez, pero que no la dejarían bien parada. Que porque él es la vístima. Así dice. En la versión de William, dice que ha habido mucha difamación y que a ciertos espacios los puede demandar. Se me hace que está hablando de Chismenolike. Parece que a Chismenolike los podría demandar. No soy muy evidente, pero siento que viene una entrevista a algún medio de Elizabeth Gutiérrez y esa va a estar más fuerte todavía. Sí, porque aquí la está dejando muy mal. Y al final ella tiene una desventaja, que ella no es la más famosa. O sea, a él le van a creer más por simple razón de su fama. Pero viene algo fuerte, vas a ver. Pues mira tú. Así está la cosa. La entrevista pues está buena porque sí lo vemos enojado, porque sí lo vemos por fin hablando. Efectivamente, ha habido muchas historias alrededor de su vida privada, pero esas tienen que ver con su silencio. Es decir, él nunca ha salido a aclarar qué pasó con Jimena Navarrete. Él nunca salió a desmentir a Jacqueline Bracamontes. Él, por ejemplo, aquí deja entrever que sí pudo andar con su amadis en Dejas, porque dice que ya estaba libre. El problema es que según ellas, la historia de ellas, porque no es una historia, son varias, es que siempre les decía lo mismo. Ya estoy libre y al final no estaba libre. Ahí es donde había el problema. Bueno, pum, 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 pum. ¿Por qué no pensaron en Alma Delfina para señora García? Dice Laura. Ah, yo hubiera estado excelente. Pues sí, la beltraneja villana. Claro. Pues dicen que un poco también lo que pasa con María Sorte y sus elecciones, que tiene que ver con algo político. Por el hijo, por el hijo, el hijo. Como que está en un momento, o sea, María Sorte y su hijo están en un momento muy mediático también. Muy poderoso. Si te fijas, siempre hay notas de la, el hijo de María Sorte, la mamá de él, o sea, o lo tomas de referencia. Sí. Wow. Eso es lo que dicen. Bueno, Carmen Aúb, Carmen Aúb, Rutilia, Rutila. ¿Cómo se llama? Rutila. Ah, Rutila del Señor de los Cielos, que no van en el spin-off. No. Ya ves que van a ser la, la historia de la familia sin Aurelio. Sí. Y entonces, eh, Carmen Aúb acaba de decir que con ella no cuenten, que le costó mucho trabajo tomar la decisión, pero que ella no quiere estar. Ella no quiere, ya, ya se quiere zafar del personaje. Pues es que son tantos años, si yo no mal recuerdo esto, lleva desde el 2013. Son 11 años. Van por 12. Sí, ella ya hubiera podido hacer un montón de cosas más, como lo hay, como lo hizo Fernanda Castillo, ¿no? Que, bueno, que se salió a tiempo. Se salió a tiempo. O sea, Fernanda finalmente ha hecho monarca, enemigo íntimo. Sí, otros personajes. Y en el caso de Carmen, no. No, no, porque la gente la ve y prácticamente dice, ay, la hija de Aurelio, ¿no? O sea, es el personaje más importante de su historia. Entonces dice que le costó trabajo, pero que ya les dijo que no cuenten con ella, que no va. Que vienen otras cosas para ella, ojalá. Ajá. Bueno. Bueno. Ahora vámonos con el capítulo de ayer de La Rosa de Guadalupe, que mucha gente dice, ¿en qué momento La Rosa de Guadalupe toca todos estos temas ya más faranduleros, no? ¿En qué momento se volvió La Rosa farandulera? Porque acaban de hacerle un capítulo a la Lady Mangos, a Mariana Echeverría. Y ahora empezaron a hacer, ahora hicieron el capítulo de Gala Montes. A mí ayer una amiga me pegó el grito y me dice, Alexito, hoy el capítulo está basado en la vida de Gala Montes. No, pues yo, mira, corrí como si no hubiera un mañana. Y entonces me puse a verlo y efectivamente, o sea, es una actriz, es una modelo que están como explotando. La mamá no le da su dinero completo. Ella lo utiliza para comprarse cosas, para hacerse cirugías plásticas, para mantener al chichifo. O sea, la mamá, la mamá. No, ese capítulo lo escribió Gala Montes definitivamente. Pues es con mucho odio. O la beba, o las dos. Ajá. Que, o sea, yo no, yo no sé qué tan apegado está, ¿no? Porque, para empezar, pues, la, la, la sargenta Matuta, en sí no se parecía a la protagonista, a la señora que pusieron, ¿eh? Cero. Son muy diferentes. Y, por supuesto, en algún momento ella cree que tiene, que tiene todo su dinero y le dicen, no, pues no, mi siela. Aquí no es cierto. Tu mamá ya se lo gastó, que en la liposucción, que ya se lo gastó en no sé qué. Y total, que ella tiene este despertar. Un poco me perdí, o sea, sí tenía la tele prendida y ya como que los quise en últimos minutos. No sé, como que me perdí en el celular. No me llamó tanto la atención el capítulo. No es todo tan bueno. Este, pero, pues sí, según dicen, es inspirado en Galamonte. O sea, en Televisa le están sacando raja, raja a todo lo que tiene que ver con la casa. ¿Ya hicieron tu Lady Mango? ¿Alguien vio el capítulo de Lady Mango cuando le pegó el airecito? ¿A quién le pegó el airecito? ¿A Mariana? ¿Y aquí a quién le pegó el airecito o no lo viste? Es que te digo que me perdí. Me aventé como casi los 40 minutos así y no apagué la tele, porque de hecho ahí me seguí con papás por conveniencia. Pero me perdí. O sea, me dejó de interesar lo que estaba viendo y me fui al celular. Y yo estaba trácala, que trácala, que trácala. En la TikTok. ¿Qué hubo? ¿Cómo ves? Súper. Vamos a leer algunos comentarios. A Lady Mango le pegó el airecito, dice Graciela Rodríguez. Ok. Ahí ya. Queremos episodio de la rosa del mallito, dice Príncipe. No, lo invoques, mi princesa. ¿Ahí quién sería la mala? ¿Brenda? ¿O sería Mario? ¿O quién sería? No sé. No sé. Yo quiero ver la de la sargento. ¿Qué dice la sargento Matute? Dice Marina. Eso va a estar bueno. Porque me la dejan bien mal. Va a decir, yo no me he hecho ninguna liposucción. Va a decir mi sargento Matute. No, pues sí. Pues ella ha tenido otros problemas graves. Oye, aparte, sí, se les olvidó que ella tiene un problema serio, serio. Sí, frivolizaron el tema y si se trataba de retratar su vida, pues mínimo alguna alusión a su enfermedad, ¿no? Aquí lo que me están diciendo es que lo que pasa es que en la rosa como que están tomando muchos casos virales, ¿no? Y que al final de cuentas son reales. Son reales, pero se vuelven muy populares. Pero pues si ya los vimos los reales, ¿para qué queremos ver la copia y mal contada? Pues a mí se vencía como medio, o sea, yo la veía y decía, a ver, esa señora no se parece a la sargento Matute. Ni en la personalidad, o sea, a mí la sargento Matute hay cosas que me dan hasta risa. Que también, es cierto, también hicieron el de Nodal, dice Cristian. Ah, y el de esta. Que Pepe se enojó mucho. El de Ángela que era, ¿qué? Fan de su relación. Fan de su relación. Ajá. Sí, es cierto. A ver, que hacen el de Maca y Adela, dice Rosimán. Pero fíjense que lo que pasa es que la Rosa de Guadalupe sigue siendo un exitazo. O sea, sigue siendo un producto súper exitoso, sí muy bizarro en ciertos momentos, pero muy, muy efectivo para Televisa. Pero aplican el de renovarse o desvivir. Pues sí, también. El capítulo de la mordida, el de Tomasito. Ay, Luisito. Que solo tomaron la esencia, en este caso, solo tomaron la esencia del caso de Gala, pero pues sí le cambiaron cosas. Oye, pero mira, hablemos. Oye, qué poca, qué poca respeto con la foto de este. ¿De quién? Este individuo, de la señora presidenta. Pues, ¿qué pasó por esta foto? Pues es que hubo muchos, no, que sí se parece a Maca, que sí se parece a Laura Zapata, que sí se parece a Cuquita. ¿A Cuquita, la esposa de la viuda de Don Vicente? La viuda de Don Vicente. No. Que si a Verónica Castro dijiste tú. Es que, por ejemplo, la señora presidenta de Gonzalo Vega, déjame buscarla. La señora presidenta de Gonzalo. Era única. No se parecía a nadie. No, pues no. No, o sea, nadie de aquella época, no, no era una farsa de nadie, según yo, ¿no? Pues sí era farsa, porque esa cara, pues no existe, ¿no? La de Gonzalo Vega vestida de mujer. Ajá. Pero sí estaba más, sí estaba más bonita que esta. Mira, pero tuvo aparte varios looks, mi señora presidenta de Gonzalo. Aquí la estoy viendo, y aquí la voy a poner en la pantalla. Es que sabes que el, el, la señora presidenta de Gonzalo Vega te daba risa, y esta es como villana de cuento de terror, vela, parece que va a sacar el anillo ahí con el... Ajá, sí, como que yo no... Mala, mala. Es que la de Gonzalo, desde que salían los anuncios en la tele, era de, de hacerte reír. Hasta cómo se, exacto, hasta cómo se, sí. Mira, está bigotona. Bigotona. Está, tiene bigote, mira. Bueno, todas las mexicanas. Ajá, no es cierto. Eso era de Ciatiziano Ferro. Pero mira, el chonco era como de Catalina Krill, ¿no? Catalina Krill. Los, los lentes, ¿cómo de quién? Como de los cincuentas. No sé. Candillazo, pulsera, el color rojo, rojo. Mira, acá yo... Era más farsa, claro, era más farsa. Mira, era... Pero el, el de Aratus es como más... El de Aratus es como más en serio. Más producción. Ajá, es como más en serio, ¿no? Como de alguien que verdaderamente está feliz con, con su transición. Ajá. Claro que ya en la obra va a aparecer la Chupitos porque se viste, se vuelve a... Se viste de hombre, se viste de mujer, se viste de hombre. Imagínate, no vas, no se va a ver así de inmaculado. La Chupitos. Entonces ahí está la señora presidenta. A ver, síganos diciendo a quién se parece a Aratus de la Torre. Que se parece a Catalina Krill. A Catalina Krill, ¿quién está? La, pero la de Gonzalo, ¿no? Por el, por el chonco. Ah, sí. Que parecía el Bester, dice el Demasiado. Ah, busco la de Héctor Suárez. Ah, también, ándale. A ver, Héctor Suárez. Los lentes son iguales a los que usaba el Tonjón, dice Mago Noriega. Ok. Se parece a Felicia Garza. Yo digo que a Felicia. ¿De qué se trata la obra? Dice Sole Soledad. La obra se trata de un, de... No me acuerdo. Hace mucho que la... Ay, Dios. Ahorita le buscamos la premisa. Pues se vestía de mujer para salvar su vida o algo así. No me acuerdo. Algo así. Mira que la vi, me divertí mucho, pero no me acuerdo. Ahí te va Héctor Suárez. Es que era esas de enredos así, medio básicas. A ver, ahí te va Héctor Suárez. Básica, pero... Ahí está Héctor Suárez. Ajá. Esa era como Doña Zoila, ¿no? Pues sí. Se parecía a Doña Zoila. No, este sí se parece a Doña Elba Ester. Ándale, ahí está. ¿Qué tal la... Parece como María Sorte con lentes. Obviamente, él sí se ve chistoso. Claro. Sí, sí se ve chistoso. Porque es que yo siento que la de Arad está muy producida. La señora presidenta de Arad está muy producida. A lo mejor nomás es para el cartel, te digo. Después ya entre los corres y córreles. Tendría que estar más chancluda. ¿Quién más la hizo? Pata. No, nada más. Pues no te acuerdas que se enojaron mucho porque la hizo Héctor Suárez. Ah, ok, ok. Ah, las hermanas de... Las hermanas Vega, ¿no? Ajá. Las hijas de Gonzalo. Surya y... Y Marimar. Marimo. Oye, ayer estaba viendo, hablando de teatro. Ayer estuve viendo el reencuentro de Valeria y Maximiliano. Ayer lo transmitieron. Donde estaba Leti Calderón, Arturo Peniche, Carlos Baracho, que tiene 86 años y está increíble, la verdad, el señor. Sí. Estaba también Magda Karina y Israel Haitovich, que hizo su primer papelito pequeño ahí en Valeria y Maximiliano, ¿no? Ajá. Y entonces estaba contando Leti Calderón. ¿Qué crees que dijo? ¿Qué dijo? Que el más vivo de la telenovela era Juan Ferrar. Ah, sí. Que ella le decía Greto Garbo. ¿Por qué? Porque era un vivo. Oye, también Verónica Castro se lo pasó a refinar, ¿no? Que se iba de fiesta y que hasta le aventó y le votó la novela. Pues este no votó la novela, pero que hace cuenta que dice Leti, es que había momentos donde yo iba y le decía, de verdad, llevamos horas esperándote que porque se alistaba y se alistaba y se cambiaba y se peinaba y tardaba horas en hacerlo por la vanidad, que era súper vanido. Es que era el galán de galanes, ¿no? En ese tiempo. Y entonces en esa época, pues ya ves que eran las dos parejas principales eran Cecilia Gabriela y Arturo Peniche y Juan Ferrara y Leti Calderón. Bueno, los principales eran Valeria y Maximiliano, pero la otra pareja también era relevante. El caso es que ahí tras Bambalinas le dice a Arturo Peniche, me voy a ir de gira por toda la república con Leti Calderón y entonces Juan le dice, no, mijito, no, mi siela, ¿cómo ves una cosa? Mira, tú te llevas a Cecilia Gabriela, que es tu pareja en la novela, y yo me voy con Leti en otra obra y el otro así como de, pero yo te produzco tu obra, le dijo Juan Ferrara, o sea, yo te pago tu obra, o sea, muy inteligente Juan dijo al final voy a producir dos obras, pero yo me quedo con, para que sean Valeria y Maximiliano en gira, y ellos dos que eran pareja, hicieran otra gira. ¡Qué vivo, no, Juan Ferrara! ¡Qué visionario, qué trucha! Que cabe destacar, yo la primera obra que vi fue una obra con Juan Ferrara, y efectivamente, o sea, Juan Ferrara salía y el teatro se caía, o sea, las mujeres en los ochentas, en los noventas, todavía en los dos miles, se morían por Juan Ferrara, ¿no? Era por la voz, o sea, la voz era como, y entonces sale Juan Ferrara y lo vi con la Queen, y ¿sabes a quién vi también en esa obra? A la güera de categoría. A Gina Román. A Gina Román, que había hecho telenovela con él en Valeria y Maximiliano. El reencuentro estuvo muy padre, cuando lo repitan, que creo que es en noviembre, en la primera semana de noviembre, no recuerdo cuál es la fecha exactamente, véanlo, porque está muy padre, se llevaban muy bien y se nota ahora que se reencuentran. Eso. Qué padrísimo. Sí, 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 sí. Oye, y luego hablemos de papás por conveniencia, pues que mira, con todo y que a mí no me convenció y a mí no me encanta la telenovela y no le entiendo mucho, ¿sabes qué me está pasando que siento? O sea, si alguien me dice que esto no lo produjo Rocío Campo, te lo creo. O sea, a pesar de que tiene su nombre. Hay algo que no es algo de Rocío Campo, hay algo que me hace pensar que o Rocío está alejada en ese momento de esa producción y solo puso el nombre, como ha llegado a pasar en otros momentos con otros productores como Juan Osorio, que por ejemplo en La Herencia se notaba que no era de él, se notó y ahora en papás por conveniencia me pasa lo mismo, pero tienen altísimos ratings y a los que se están amolando son a los de TV Azteca, porque a la doctora Lucía con Marimar Vega, por ejemplo, le está yendo increíblemente mal. Muy mal rating. Es que como es, también tiene mucha nostalgia, estaba viendo un cachito ayer, están, hablan de por ejemplo El Zapito y entonces Martín Rica le dice a, ¿sí es Martín Rica? Sí. Martín Rica le dice a, hablan de Silvana, ¿te acuerdas de Silvana? que era Belinda, y entonces parece como que está en el hospital, en coma, no creo que vaya a ser Belinda, y le dice, pues es que tú no imponías moda, le dice a Daniela Luján. Ah, ya, ya. En chistes de cómo se burlaba Belinda. Hay referencias, ¿no? Hay referencias, ¿no? Ajá, de esa etapa de las telenovelas infantiles. Belinda era el pleito que tenía con Daniela Luján, que tú no impones moda. Sí, sí, es cierto. Entonces son cositas así como del pasado que están. Y creo que eso a ese público le gusta, ¿no? O sea, al público que creció viendo esas telenovelas, yo creo que es lo que les gusta, que Silvana va a ser Charlín. Ah, Silvana va a ser Charlín. Ajá. Es superbelinda, obviamente. Sí, sí, sí. Bueno, entonces Papás por Conveniencia, pues muy buen rating, va bien en cuestión de audiencia, y es la número uno en este momento. Demasiado. Parecía Maxín, dice, a ver, ponla otra vez. ¿A quién? A este Héctor Suárez, ¿verdad? A Héctor Suárez. A ver, ahí está. ¿Qué parecía Maxín? Ay, no. No, por ejemplo, la de Gonzalo y la de Héctor Suárez no se parecen a ninguna mujer de la farándula, porque están realmente pues muy en farsa, están exageradas, ¿no? Aparte como la actitud, ¿no? Como de mucha comedia. Ajá, comediantes. Y en el caso de Arad, tú lo dices muy bien, su gesticulación es como de drama. No, como de perra. Como muy dramático el asunto, ¿no? Como de villana de cuento. Te voy a matar, Blanca Niel. Te voy a matar. Oye, hay un rumor muy fuerte que los fans de la serie de The Office no la están tomando tan bien esta noticia porque, pues, dicen que la van a hacer en México. Ah, sí, la van a hacer en México. Ajá, que la va a hacer Prime Video, que la va a hacer el mismo creador de Nosotros los Nobles. Hay que enfadosos los fans, pues, que no la vean. ¿Te acuerdas cuando hicieron la de la niñera? Ah, no, pues ahí sí. Ah, ¿verdad? Pero yo no era fan. Ajá, pero... Yo me reía de lo mala que estaba. ¡Qué fea! De lo mala que estaba, pero... ¿Qué era quién? Paco de la O. La hagan 20 veces. Era Lisette, la niñera. Y Paco de la O era la pareja, ¿no? Este chifio. Ajá. Ah, pues estaba Galamontes. Estaba Galamontes. ¿A poco era la niña? Ajá. ¡Úrale! Sí, 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 sí. Ajá. Y entonces... No sé por qué, pero con razón. Algo. No hay que decir, dices tu comento. Se oye bien. Digo por convivir. Bueno, entonces, The Office, versión mexicana, podría hacerse. Y los fans, fans de esta serie, pues, están con los pelos de punta. Porque dicen que va a ser algo chafa y que no la van a hacer dignamente. ¿Sabes a quién seguro va a poner Gary Alasraki? Ajá. A Luis Gerardo Mendes. Te lo puedo asegurar. Ah. Porque ha trabajado con él mucho. Entonces, casi estoy seguro que el personaje principal que estamos viendo en la pantalla va a ser el de Luis Gerardo Mendes. Pues, en una de esas. Ya verás. Ya verás. Mira, dice Soledad, Silvana hoy se desvive y el que la atropelló es el hijo de la familia de todos los que se llaman Conché. Conché. Y sí le están entendiendo la novela. Es decir, ¿saben para dónde va? Porque yo no entiendo para dónde va. No me parece. Me parece que la premisa principal está, está como en tinieblas. Es como que dices, ¿y esto qué es? ¿No? Todavía no se despela. Dice Gary que Facebook la sacó y se vino para acá. Sí, estamos teniendo bronca con Facebook, mi Gary. ¿A poco te sacó? Sí. ¡Oh, shh! ¡Oh, shh! Que sí se parece a Maxine. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué malos son! Parece Paco de la Hora del Señor Fábregas. Ah, se llamaba Fábregas. Ah, pues sí. Como el Mr. Chifles. Chifles. Mr. Chifles. Era de Broadway. Claro. Entonces acá era el señor Fábregas. Era el señor Fábregas. Sí. Por supuesto. ¡Wow! ¿Qué más? Y salió Carmen Montejo en Papás por Conveniencia. ¡Ah, que en el primer capítulo! Pues ya falleció. Ah, pues no sé cómo le hicieron. No, la neta no le entiendo. Dice Funny Animals. Ok. Ah, mira, dice que ya me están contando que los hijos de Ariadne en la telenovela son de Peperrón, los mellizos. Por eso no ha revelado. Eso sí vi que le reclamaban porque no les dice quién es su papá. Y entonces parece que van a ser los hijos de Peperrón. Parece que los emborracharon y los otros cuando estaban en la prepa. Y ahí pues sucedió la fecundación. La fecundación. Ajá. Ah, entonces por ahí va la premisa. Un papá que no sabe quiénes son sus hijos. Ajá. Y van a ser los de su compañera de prepa. ¡Oh! Sí, sí, por ahí va la cosa. ¡Uuuh! Sí, Alex. Oye, ayer hubo el evento, el Off Front de Televisa, donde trajeron a Bruno Mars. Sí. Que por cierto creo que ayer hubo mucha gente que no, o sea, que a muchos les dijeron hoy no vengan, ¿eh? A muchos, muchos empleados no pudieron ir a la empresa a trabajar. Cuando querían ir a ver a Bruno Mars le dijeron ni más. No, ni a ver a Bruno ni a trabajar. Fue como un día feriado para Televisa. Ajá. Porque pues no todo el mundo estaba invitado a la fiesta. Ahorita vamos a hablar de los que sí fueron. Pero, pues, a los empleados así que de a pie les dijeron hoy no. Hoy no vengan. Ah, qué malos cuando deberían de estar ahí. Total que entonces, Colunga sí estuvo. Y esa es una sorpresa porque pues realmente eso significa que va a trabajar en el 2025 con Televisa porque los que estaban de ahí de invitados de Televisa eran las figuras que van a estar en la pantalla en el 25. Quiere decir que le van a extender la exclusividad a la Wendy porque ahí estaba. También estaba. Es que a Wendy yo no sé por qué traen ese chismarajo. Yo desde el principio recuerdo que dijeron que eran dos años. Es decir que su contrato se termina en septiembre del 2025. Ah, ok. No entiendo por qué este año ya todo el mundo lo andaba corriendo. Si siempre se dijo que eran dos. Dos años. En el caso de Fernando, pues, hizo el maleficito, ¿no? Enriquitititito de Martinititito. Entonces no sabemos ahora qué va a ser, con qué producción se va a abrir. Ahora va a ser la chacala. La chacala. Ahora versión trans. O sea, la de la torre. Se estaba diciendo la señora presidenta que este no se visita de la chacala. Ay, pues sí estaba muy entaconado ese monstruo que fue en el maleficio y al último. Muy entacona. Entonces imagínate que se hiciera la chacala. ¿Por qué no? Darle un giro a su carrera. Ok, bueno, y tenemos. Hola, soy Fernández. Ahora me llamo Fernández. Fernández. ¿Crees que Galamontes ya es viva, Alex? El 62% cree que no. Y el 38% cree que sí. Más de mil 500 votos. Ay, ahorita vamos a decir chisme, está bueno. Ajá. Entonces, bueno, Colunga para las Colunguawers o quién sabe cómo se llaman. Ajá. Este. Colunguawers. Algo así, algo así se llaman. ¿Crees? Este, sí va, sí va en Televisa. O sea, no lo van a ver en Telemundo, lo van a ver en Televisa el próximo año. Sí. Sí. Sí, pues el Telemundo. Estuvo ahí. El Telemundo ya filmó hace como un año antes del maleficio, ¿no? La del Conde. Ajá. O sea, y no ha hecho nada nuevo. Quiere decir que ya va ahí con Telemundo. Entonces va, va con Televisa. Veremos qué haga. Ojalá y haga uno bueno. Y nada de ver haciendo villanos. Fernando. No, Fernando. No, Fernando. No, no, no. Con los buenos son los que le salen bien chilos. Síganme los buenos. Alexito. Colunga va a ir de remeque. ¿Qué? Va a ir en el remake de Mariela del Barrio con Gala y Colunga. Mira, y les intenta inventarse cosas. No se inventen cosas, chicos. Eso es muy pegriloso. Muy pegriloso. A ver, efemérides, efemérides. Dátelas. El día de hoy, dice la princesita, es el aniversario luctuoso 45 de Fernando Soler. Wow. 27 de Luis Aguilar y uno de Ángel el Cuervo. Alberto Ángel el Cuervo. Ay, ¿te acuerdas el que cantaba la canción de la dueña? Ajá. Sí, sí, sí. Era Alberto Ángel el Cuervo. Ey. Acuérdate que Florinda Mesa siempre ponía canciones bien, bien así, bien diferentes de orquesta. Sí, tenía un orquesto. Sí. En la de las alas era Carlos Cuevas. Carlos Cuevas. Es que tenía un gusto musical mucho más refinado, la verdad, Florinda Mesa. Sí, no te merecemos, Florinda Mesa. Estás demasiado arriba de nosotros. Oye, ahorita que hablamos de Lo From, vi un video de mi Wendy Guevara que, pues que Wendy estaba en casi todo lo transmitido en vivo desde que estaba Bruno Mars. Estaba en Instagram y estaba en vivo. Ni sabía quién era Bruno Mars la Wendy. De mi Totera y entonces ella andaba de mi Totera y luego no la entiende porque mi Wendy no habla inglés. Y entonces ella andaba con el teléfono en vivo y de repente a quién crees que se topa y lo saluda en vivo y le da un beso a Emilio Azcárraga. ¡Ya! Y ya le da beso y todos así de... Y entonces ahí es cuando reflexioné y dije, guau, qué historia de superación tiene Wendy Guevara. O sea, porque prácticamente es una historia de telenovela. O sea, su personaje... ¿Te acuerdas que a ella le ponen Wendy por el personaje de Angélica Vale en Amigas y Rivales? Pues desde que nació ya estaba predestinada al éxito. Y entonces el personaje de la telenovela es eso, es un personaje aspiracional de una chica de bajos recursos que termina siendo una estrella de televisión. Y como cuando le ponen ese nombre, al final su historia se parece hoy, ¿no? O sea, Wendy Guevara hoy al lado de el presidente Televisa y besándola como si la conociera y esto y así de mi Wendy que no sé qué. Y dices, órale, o sea, sí es una historia de que si un día le hacen su bioserie, pues sí, pues sí es una historia de aspiración. Sí. Esperamos que todo siga bien y que no caigan malas compañías, ¿no? Porque queremos una historia. No, pues ya pasó, ya hubiera caído. Aparte como que no cae tanto, ¿no? O sea, anduvo en la prostitución y no se quedó ahí. Exacto. O sea, como que probé, pero no me... Pero fíjate, de la calle a Televisa. ¿De cuál? ¿De la calle? ¿Del fango? Sí, 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 sí. Wow. O sea, está padre ver eso, ¿no? Bueno, al menos a mí sí me gusta ver que la gente triunfa. Totalmente aspiracional la vida de Wendy. A mí sí, yo sí le doy me gusta a la gente que se supera y a la gente que logra cumplir sus sueños. Mira, se besuquea al tigrito, a Emilio Oscar, a Jan. Es Jan, ¿verdad? Sí, Jan. Y se van a León y ya anda ahí en el barrio y con todos sus compas. Comiéndose las guajolotas. Las guajolotas y las guajolotas de León. Ajá. Bueno, en el Off-Round de Televisa hubo un, como decimos, el elenco que estuvo significa que son personas que en este momento para Televisa representan talento y que son las figuras y las caras que veremos en el dos mil veinticinco. Por lo tanto, me parece interesante mencionarlos porque eso significa que aunque los proyectos de Televisa no sabemos exactamente cuáles serán y significa que esta lista que les vamos a mencionar, pues es de gente que va a seguir trabajando. Wendy Guevara. Ajá. Por lo menos hasta septiembre va a estar la Wendy. Andrea Legarreta, obvio. Andrea Legarreta, obvio. Angelique Voyer. Sí. Claudia Martín. O sea, viene novela de Angelique, seguramente. Seguro. Pues viene Diana Salazar 2. Es que lo... Ah, ok, ya. Bueno, con eso. Claudia Martín. También. Que va a ser la de Bardazano. Ajá. Galilea Montijo. Nicola Porchela, que hay el rumor de que Nicola sí va a salir a telenovela de Osorio. Y ya está amarradísimo en hoy. Ajá. Daniel Elvitar. También trae novela. Maricler. 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 Pues está en los deportes. Ajá. Gala Montes. Sí. Karime. Karime Pinder. Ahí andaba. Ah, ya se coló a telenovela. Ajá, exactamente. O sea, esta lista da mucho de qué hablar. Diego de Érice. Obvio, por la Casa de los Famosos. René Franco no andaba por ahí. No. No, 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 no. Andaba, ¿sabes quiénes andaban juntos? Eh. Irina Baeva y Gabriel Soto. Irina Baeva y Gabriel Soto. A ver, espérate. Andaban juntos. Andaban juntos. Ey. Espérame, ¿cianchón está en la lista? Ah, no. Oye, pues se acaba de salir. Es una estrellita de la Casa de los Famosos. Y no está. O sea, no le tienen proyecto. Estaba también Paul Stanley. Lea. Ah, no, sí, Paul Stanley. Livia Brito. Ok. José Ron. Ok. Eh, Rulli, obviamente. Ya. Mayrin Villanueva. Santa Marina. Bueno, ellos van en la novela que ya se anunció. Ara de la Torre. Brigitte. Brigitte. David Feitelson. Raúl Araiza. Es que también estaba la gente de deportes. Enrique Burak, Toño de Valdés. Fernando Colunga. Monserrado Liber. David Cepeda. Ah, pues que David ya está grabando la novela con Eva Serena. ¿Y Holanda no andó? No. Kimberly Dos Ramos. Ajá. Tania Rincón. Brandon Peniche. Eh, estaba también Emanuel Palomares. Alejandra Robles Gil. Es que ellos ya están grabando novelas. O sea, tiene mucha lógica el elenco, eh. O sea, estaban los que vamos a ver en la pantalla el próximo año. Sí. Los que ya empezaron y los que están por empezar a grabar. Ajá. Porque Colunga no está grabando, pero ahí estaba. También andaba Flavio Medina, por ejemplo. Y no, según yo, no tiene novela ahorita. Michelle Viet, Odalis Ramírez, Cintia Urias y Denis Merker. Denis Merker. Entonces. Y Enrique Acevedo, ¿no? No. A lo mejor por el horario de su noticiero. A lo no. No le dieron permiso para, para faltar. Otra vez, ves labritos. Sí, otra vez. Pues es que no la vimos en todo este año, mi Naomi. También estaba Bárbara Dergil. También. También. Estaba también Eva Sedeño, Juan Diego Covarrubias. O sea, insisto, los protagonistas de las novelas. Que sí estaba Enrique. Que ya están en este momento grabándose. Amor Amargo, Juego de Poder y no sé qué. Y hay algunos ahí que andan, pero que todavía no graban. Por ejemplo, se dice que Lidia Brito es la protagonista de la novela de Osorio. Ya. A lo mejor su pareja es Fernando Colunga. O Daniel Elvitar está entre esos dos. Qué vale. Entonces, pues está padre, ¿no? Que ahí está el elenco de Televisa. A mí me parece perfecto que haya regresado Colunga. Porque siento que pocas figuras son tan importantes en Televisa. La figura más emblemática que estuvo ahí en esa fiesta. Sí, 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 sí. Oye, y luego vamos con Fabiola Guajardo. Resulta que Fabiola Guajardo, pues va a protagonizar por primera vez una telenovela. Recordarás que aquí dijimos que se estaba grabando la nueva señora Acero. Ok, no se va a llamar señora Acero, se va a llamar la jefa. Ya. Así se va a llamar. ¿Por qué le ponen la jefa si así le dicen a la de la Casa de los Famosos? Vaya usted a saber. Bueno, se llama la jefa. Y la protagonista es Fabiola Guajardo. El galán va a ser Iván Arana. Órale, finalmente. Ajá. Finalmente. La, la. Escogrita de mentira en el barrio. Y periodo de mentiras. También va a ser a Robinson. Ajá. Guillermo Quintanilla. Va a Sara Corrales. Sí, Sara Corrales. Va a Sara Corrales. Sachi Tamachiro, que acaba de terminar Fugitivas. Verónica Merchant. Ajá. Laura Viñati. Ya ves que la vetaron en Televisa. Ajá. Va a estar ahí. Y, y, Cristian de la Fuente. Y, bueno, pues es un lelenco muy largo, pero esos son como los principales. O sea que Cristian de la Fuente se va a ir de Perfume de Gardenia. Eh. Y a dónde irá, porque David Cepeda también está grabando. No estoy tan seguro, porque acuérdate que acaba de hacer la doctora Lucía y no dejó Perfume. Entonces no es un personaje tan... Ajá. Dice ahí que es una actuación especial. Ah, bueno. En la jefa. Ok. Entonces ya iniciaron grabación. ¿Desde cuándo no hace protagónicos? Es que desde la de... Eh, Betty Monroe. Uh, como 10 años. Ajá. Pero menos, menos. Pero, pero mucho. Unos 7, yo creo, sí, ¿no? Siete añotes. Unos 7 años. Ajá. Uh, bueno. Entonces, eh, Fabiola Guajardo será la protagonista de la jefa, la nueva versión de la señora Acero. Esa es la nueva versión. Ah, mira, aquí está la historia. Y te voy a decir por qué, eh, Cristian sale poquito. Eh, la jefa gira alrededor de Gloria Guzmán, que es Fabiola Guajardo. Tiene todo lo que cualquier mujer puede desear, profesional, mujer, madre. Va a casarse con el padre de su hijo, un comandante de la policía, que es Cristian de la Fuente. Pero la celebración se traje, se convierte en tragedia cuando un grupo de sicarios irrumpen la boda y desviven al comandante. Ah, ok. Le desviven al, le desviven al mayate. Le desviven al chacal en el primer capítulo. ¿Cómo así, Galeótica? Bueno. Manos en la bolsa. Pues, ojalá, y el personaje esté padre, porque luego te acuerdas que nos desilusionó cuando hizo a la Soraya. Uh-huh. En este, en la de Los Ricos También Lloran. Pero ahí desilusionaron todos. Ay, qué fea novela. Todos, todos, hasta Sebastián Rulín. Sí, qué fea novela, la verdad. Pero bueno, ahora vamos con Gala Montes, porque ayer fue nota en la tarde, noticia de última hora. Porque cuando se anuncia el póster que hemos estado viendo de, de la señora presidenta, pues, oh sorpresa, no aparecen ni Gala Montes ni Karime. Uh-huh. Ninguna de las dos, solo está Labrillitos. Y entonces, que, por lo que entiendo, el personaje lo iban a alternar entre las tres. O sea, prácticamente era jalar al Tim Mar, pero no iban a estar todo el tiempo. Uh-huh. Porque no había un personaje. No, nada más lo querían, bueno, los querían para el cartel, pero según dice Gustavo Adolfo, la tramposa ahí era Gala Montes. Ajá. Que decía, ah, sí puedo, pero nada más voy a estar en el primer día y ya después ya no, pero síganme poniendo en el cartel. Uh-huh. Exacto. Lo que hacen algunos, ¿no? Pues es que suele pasar, eso ya ha pasado en Perguma de Gardenia con William Levy. Sí, que las primeras funciones lo anunciaban. Que lo anuncian, pero nunca se presenta, nunca da función, ¿no? Este, en los elencos de Omar Suárez pasa mucho, pero este es de Alejandro Gough. Y a Alejandro Gough no le juega el mismo juego porque no aceptó. No, pues la gente reclama, ¿no? La gente dice, ¿qué? ¿Cómo crees que no? ¿Qué es esto? O sea, ahorita que están los cuernos de la luna, ¿cuántos fans de Gala Montes no iban a ir a ver a la obra por ella? Ajá. Y que lleguen y que esté otra. Y al menos mándanos a la Beba Montes, ¿qué se parece? Que se parece, ya de perdida la mamá, que es un... A la sargento, la sargento, la sargento. La sangre mínimo. Total, que hay lío. Y ella ya negó que sea poco profesional y que al parecer siempre se dijo, y a la de la torre también ya salió a aclararlo, que no es cierto, que todos son chismes, que todo es un invento. Porque, ah, cómo les encanta decir que todo es un invento, ¿no? Pero bien que hay polémica. Y luego, yo digo que también a Karime, pues no es un tema que le interese, ¿no? La actuación. Yo no... No sabe, pues, para abarcar más y por dinero. Ajá. Y si les pagará bien Alejandro Goff, porque es el asunto. Y a estas mujeres les gusta que les paguen muy bien. O sea, sus trabajos de la televisión y en... Bueno, pero yo creo que para Karime... Bueno, Karime en la Casa de los Famosos fue la que menos ganó. Yo creo que por seguir abarcando todos los géneros y todos los lugares del medio artístico lo aceptaría, ¿no? ¿Qué quiere hacer una telenovela? Karime. Karime. Ajá. Que quiere hacer una telenovela que se me hace que debe ser pésima actriz, debe ser igual de mala que la Tesorito, ¿no? Entonces, la viste que se encontró con la Tesorito. ¿Quién? Karime. No, no la viste. Sí, hicieron una entrevista y un chacaleo juntas. Bueno, total que Galamontes, pues, según dice Gustavo Adolfo Infante, pues, poco profesional. Poco profesional. Las cosas no están saliendo muy bien para el Tim Maren. Hay mucho chisme, mucho rumor, ¿no? No, y dice algo muy cierto, Gustavo Adolfo Infante. Se echó encima a uno de los productores más importantes de México y la voz se corre. Sí. Entonces, a ver, me dejó potada la obra por esto, por esto y por esto. Incontratable. Sí, porque además Alejandro Gould se lleva bien con todos. O sea, Alejandro Gould se lleva bien con Morrie, se lleva bien con este, con Omar Suárez, se lleva bien con todo mundo. Con todo mundo anda haciendo siempre sociedades. Y entonces la voz se va a pasar y no siempre va a ser una estrellita de novela. No, y le tienen proyectos en Televisa. O sea, pero ¿y si no le funcionan? Sí. Hay muchas que debutan así por todo lo alto y a la mera hora no. Pues diseñando tu amor a mí en México no me gustó. Y a la. No. Sí, donde era costurera o algo así, ¿no? No, 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 no. Bueno. Ni la de la gringa y el güero y no sé qué. A la mexicana y el güero ni vivir de amor. Pues ninguna. Pues ninguna. No ha tenido una novela en México así. Lo mejor que ha hecho es El Señor de los Cielos. Pero pues no era la protagonista. Ahí el mero mero se llama Rafa Amaya. Sí. Comenzar con Cintia Urias, esta conductora de televisión de Cuéntamelo Ya y varios programas. Aparte ahora está la voz en off de quién es la máscara, ¿no? Y entonces mucha gente no lo sabe. Se quedó con lo de Paola. Correcto. Ahora es la voz de, es que tiene una voz muy bonita. Sí. Es locutora, tiene su programa de radio. Y entonces muy poca gente ubica que Cintia empezó como actriz. Esa actriz del CEA, egresada del Centro de Educación Artística de Televisa. Pero ella ahora en una entrevista con Rafita Valderrama contó de que una anécdota que uno de los maestros ya al final de la carrera de actuación, uno de sus maestros le dijo, pues mira, Cintia, voy a hacerte muy honesto. Yo creo que tú no vas a triunfar como actriz. Yo creo que tú no la vas a hacer porque pues eres morena. Y entonces como eres morena, pues mira, a lo mejor hay que verlo de una manera. Nunca vas a triunfar como protagonista ni como villana. Pero pues siempre habrá una enfermera, una empleada doméstica, siempre habrá papeles de pobre y los vas a poder hacer. Ok, o sea, le estaba diciendo que no podía ser protagonista por su color de piel. Pero fíjate qué difícil, qué difícil que te lo digan cuando estás saliendo. O sea, eres egresada de esta escuela, ¿no? O sea, te lo están diciendo de donde te están preparando. Pero te deberían de decir ánimo a comerte al mundo. Claro, impulsarte. Sí afecta mucho. Debe ser un golpe durísimo. Ahora, finalmente ya dio una vuelta de tuerca a su carrera y no se enfocó en buscar oportunidades como actriz. Dijo, pero puedo conducir como Violet. Se fue a la conducción. Se fue a la conducción. Y la ha hecho muy bien. Pero te aseguro que tiene que ver eso que le dijo el maestro. Fíjate, a mí también una vez me dijeron, en la prepa. Sí. Y ahorita que lo estabas diciendo, así como que tuve el déjà vu. Y, ah, caray, sí, sí, sí afectan esas cosas. ¿Pero qué te dijeron? Una maestra de matemáticas. Era muy grosera. Entonces me dijo, tú tienes, pensé que eras más inteligente, pero eres bien pendejo. ¡Ay, Dios! Así me dijo. ¿Así te dijo? Sí. Yo tenía 15 años. ¿Qué le dices a alguien así? No, pues aparte un personaje de autoridad. Pero es que yo siempre he sido muy distraído con los números y todo. Digo, no me estoy justificando si soy medio lo que dijo la maestra. Sí, podrías tener déficit de atención. La maestra. Y todo el tiempo tuve problemas con los números. Antes, durante y después. Pues sí, pero no son maneras de decírtelo. O sea, podría decirte, oye, ¿cómo ves si te enfocas más? ¿Qué repases más? A lo mejor batallas para aprenderte los números. Ah, bueno, pues si estudias una vez, estudia los cinco. O no, la verdad, sí, qué grosera mi maestra. Sí, claro, porque se puede buscar otro tipo de argumentos. Eso fue. Para hacerte entender que puedes mejorar. En segundo año y en la prepa, en primer año tuve una maestra todo lo contrario, que era dulce, que era paciente, que era. Y luego nos tocó esta maestra bien altanera, bien regañona, bien grosera. Ay, qué horror, qué horror. Pero bueno, Cintia, entonces le da una vuelta de tuerca a su carrera y finalmente se dedica a la conducción. Y ahí ha sido una triunfadora. Le ha ido muy bien como conductora. Es una de las mejores de Televisa. Yo creo que podría ir y ver a su maestro y decirle permisa. Pues sí, pero qué le diría a su maestro? Pero no es protagonista. Pues no, de actriz, no? Se diversificó, pero triunfó. Ha triunfado, pero el maestro con tal de seguirla jorobando diría, pero no eres protagonista. Ahora, tampoco dijo tantas mentiras en el sentido de que en Televisa siempre están llenando los arquetipos. O sea, que la televisora es la que tiene un problema, no el actor. O sea, la televisora es la que siempre se está enfocando en apoyar a los güeritos. Pues que es cierto. O sea, tristemente el maestro tenía razón. Dime cuántas morenas la hicieron así en grande. De Vivi Gaitán, que no siguió, pero sí la hizo. Que hay del castillo. Que hay del castillo. Es de las de las muy pocas, pero la mayoría, pues son Leti Calderón, Victoria Rufo, Lucia Méndez. O sea, muy blanquitas, güeritas, Edith González, Cristian Bach, Angélica Rivera. Todas ellas que son güeritas, ¿no? Sí, Thalía. Exacto. Bueno, pero vamos ahora con Sabine Musier y Fernando Calunga. Sabine Musier ya lo había dicho en la Casa de los Famosos que había sido novia de Fernando en algún momento, sobre todo creo que a finales de los noventas. Estamos hablando de cuando ella hizo al ritmo de la noche María Isabel y él estaba haciendo Esmeralda, ¿no? Por aquella época. Pues ahora en el programa este de Canela TV, de villanas de telenovela, pues es otro de los temas. Ahora sí que hay que sacar los pocos temas que tenemos, ¿no? Porque pues de ahí hacemos contenido, dice Sabine Musier. Y entonces dice, es alguien que no lo van a creer, habla de su relación, empieza con F y el apellido con C y con una sonrisa pícara. Durante el programa Sabine compartió que su relación con Calunga no solo fue intensa, sino también muy privada debido a la naturaleza reservada del actor. Sabine contó que la pareja solía rentar salas de cine enteras para poder disfrutar de su compañía, ¿no? Bueno, siempre fuimos muy discretos. Fernando es una persona que valora mucho su privacidad, comentó la actriz. Pero pues recientemente en Secretos de Villanas 3, durante el show, Cintia Clidbo, conocida por no tener pelos en la lengua, le preguntó a Sabine si prefería ver a Fernando Colunga como un santito o como un monumento. A lo que ella dijo, como un monumento. La charla entre ambas actrices subió de tono cuando Cintia lanzó una pregunta más atrevida con quién más has tenido más orgasmos, le dijo Sabine, sin dudarlo con él, con Fernando Colunga. Y Cintia dijo, ay, Colunga, qué guardadito te lo tenías. Y la encuesta de hoy dice, ¿crees que Sabine sí fue novia de Colunga? Obvio, sí dice el 36%, pero el 64%, o sea, la gran mayoría dice que no, que es una inventada. O sea, la mayoría no le cree. No le creen. ¡Órale! Yo sí le creo. Pues es que es guapa. Le creo, le creo. Esa actriz ya está en el medio. Hace 20 años era un monumento de mujer. Sí. A mí se me sigue siendo una mujer muy guapa, tiene mucha personalidad, ¿no? Aparte estaba creciendo mucho. Si se tratara de por interés, no se sabía en qué momento le iban a el protagónico, que nunca se lo dieron, ¿verdad? Pero pues en aquellos momentos sí parecía. Pero él estaba creciendo también. Él todavía lo llegaba muy real. Él no era el Fernando Colunga de ahorita. No, todavía ni siquiera se abrazaba muy fuerte. No, no, no. No, ¿por qué no creerle? Que no, no, muy, muy, muy guapa. ¿Te acuerdas cuando daba la vuelta? La vueltecita. Ah, que la ponían a dar la vueltecita. Oh, sí, 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 sí. Bueno, también platicábamos ayer que van a realizar en Prime Video la versión mexicana de The Office. Esta serie que pues es muy, tiene un nicho y unos seguidores enormes, ¿no? Al, yo creo que al nivel de Friends, al nivel de todas estas comedias, la niñera. Es un clásico. Sí, y entonces los fans de esta serie dicen que el ideal para protagonizarla sería Adal Ramones. Que Adal Ramones sería el ideal para el papel protagónico. ¿Qué opinas? Eh, espérate, estoy borrando un, estos que llegan ahí de repente que no deben de llegar. Ok, Adal Ramones, pues está bien, ¿no? Pues esto es un actor. Sí, es como del tipo, tú lo viste en teatro, así como el personaje, ¿eh? Ah, no, yo también lo vi. Ay, a mí me encantó en la de dos más dos, ¿no? Sí, en dos más dos. Es como el personaje, así como Lelo, como Lelo, pero al mismo tiempo vivillo. Pues que es un actor, el señor es un actor. Claro. Este, y creo que además, pues lleva muchos años sin poderse quitar esta sombra de otro rollo. O sea, darle la oportunidad. Ajá, ¿por qué no? Tal vez esta sea la opción de quitarse el personaje de otro rollo. Si no, ¿qué otro? Así como de la edad, del tipo. Ajá, sí está padre. Estaría, estaría chilo, ¿eh? Pero te digo que Gary Alasraki, yo no sé por qué presiento que va a poner a Luis Gerardo Méndez. Porque Gary para todo pone a Luis Gerardo. Bueno, pero depende de si tiene trabajo. Ah, bueno, sí, que tenga tiempo. También es productor. Es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Adal, sería una excelente lección, dicen por aquí, del de la Rosa. Ay, por favor, señora, inventa uno como, ah, de esta, de Sabine, ¿no? Pero, ¿por qué? María Reina. Oigan, a veces no los entiendo. O sea, con todo respeto y con toda paz. A veces me cuesta entenderlos, porque no entiendo por qué Sabine no podría ser novia de Fernando Colón. ¿De quién ha sido novia Sabine Musier? O pareja, o. Pues que todos han sido como de fuera del medio, ¿no? Anduvo con uno que también anduvo patina vida. Ah, sí. Andaban echando a hablar. Y luego el papá de sus hijos, ¿no? Ese fue como lo más mediático. Pero pues Sabine a mí sí me hace una mujer muy bella. O sea, por ejemplo, si Fernando ha andado con Blanca Soto, pues Sabine en aquella época, pues, tenía, que es de la edad de él, ¿no? Además. Debe ser. Más o menos, son como contemporáneos. Aparte. Entonces. Yo sí creo, ¿cómo de que no? Mira, dice Adri de San. Adal en la película de Santitos estuvo genial, de verdad. Genial, genial. Sí, ha hecho buenas películas. Yo me acuerdo en una que hace de un arco muy chistoso, muy gracioso, con su cinto piteado y con su pistola dorada. Ok. Que le creí, dije, a este sí le creo, le creo, le creo. Es cierto. Mira, aquí me están diciendo que Sabine, en aquella época de la que estamos hablando, era la primera opción para hacer Rubí. Claro. Pues es que Sabine, pues nomás porque se fue por las villanas, pero pues pudiera ser una gran protagonista también. No será que ahorita como que me la rechazan por la casa de los famosos, ¿no? Pero bueno, tiene una carrera, es una actriz que tiene tantas telenovelas. Fue de las menos afectadas de la casa. Pues sí, tiene tantas telenovelas que pues hay que concentrarnos en eso. Ahora sí que un proyecto no te define. No, no. No, oigan, ha hecho muy buenas novelas y muy buenos papeles. Ahora vamos con Gala, Gala Montes, ¿no? Estaba viendo que se estaba peleando la sargento Matute. Bueno, ya ves que no le gusta pelearse, ¿no? A ella no le gustan los agarrones. ¿Con quién? Se andaba peleando con Joana Vegaviestro. Ah. ¿Por qué? Que porque Joana hace comentarios muy burlones de que porque se quiere reencontrar la sargento con Gala. Ah, ok. Y entonces le dice que cómo es posible. Está tumbando el evento. Que si así se gana la vida. Ya sabes, estas frases medio extrañas. Así de señora de, ay, de, ay, no, mi hija, déjenos juntarnos. ¿Por qué hacen eso? Pero es que es bien brava la sargento, es bien brava. Entonces sí subió un video, es agresiva. Es una mujer agresiva. La mamá de Gala Montes es violenta. Es agresiva actualmente y cuando habla te sientas. Y entonces ahí andaba peleándose. Creo que ya le respondió en la mañana a Joana. No vi su respuesta. Supongo que le habría dicho que pues ahí estaba el derecho de réplica. Que ahí estaba lo que quisiera opinar la señora. Joana Vega. Y por otro lado, Gala Montes, pues, ha dicho que por el momento no quiere hacer telenovelas. Que se quiere dedicar a la música. Ni novelas, ni teatro, ni nada. Pues, ¿qué quiere hacer? Música, lo acabo de decir. Ah, lo de las canciones. Ok. Pero yo pienso que su principal talento, ¿no? Es una mujer muy talentosa. Pero su principal talento, pues, es la actuación. Y creo que además tiene que aprovechar la edad en la que está. O sea, ella tiene que ver estas carreras de hace años que justamente por eso se hicieron grandes. Porque aprovechaban todas las oportunidades que les llegaban. Nada de que me voy a retirar y que ahí te ves y regreso en cinco años, ¿no? No, pero por ejemplo, en aquellos tiempos sí apoyaban a Lucia Méndez. La Queen. Para que cantaran. Ah. Cantaban en sus novelas. Iban a los palenques. Iban a los palenques, grababan discos, iban siempre en domingo, cada domingo. Pues que, por ejemplo, la carrera de Lucia Méndez en la música y en las telenovelas es igualmente exitosa. Importante. La de Verónica, ¿no? No, Verónica no. Pero pues de ahí hizo mucho dinero también en los palenques. Mucho, mucho, porque la gente se fascinaba y la idolatraba a la Vero y la querían ver. O sea, era de queremos ver a Vero. Cantas del demonio. Pero te quiero ver porque te amo. No cantaba tan feo. No, no, no. Hay otras peores. A mí hay algunas canciones de la Vero que sí me gustan. ¿Cuál? Ah, la de Mi Pequeña Soledad. Las de las novelas. Las de las novelas. La de Aprendí a Llorar. Este pedacito es tuyo. Yo Aprendí a Llorar. Ah, también Aprendí a Llorar. Ah, ven a quererte. Te digo junto a mí. Tiki, 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 tiki. Tú eres muy novelero. Macumba, Macumba. Tú no lo atraparás. Ay, no. Tú ya te vas a las más populacheras. Sí. No, no. Yo a estas de las novelas padres. Entonces, bueno, en el caso de Gala, pues ella se quiere dedicar ahorita como un poco más a la música y a las telenovelas dejarlas a un lado. No, mi reina. Usted aproveche porque la queremos ver en una novela porque usted es buena para las novelas. Y la queso. ¿Cómo de que no? Y ve con tu mamá ahí. Y reconcíliate con Doña Sargento ya para que se nos calle. Ay, no. Aunque no se calle, Doña Sargento. Ay, al rato va a subir un video. Chiquita pero picosa, mala noche, mala noche, no. A los de los programas, la movida sí me gusta. Veo que te mueves, pero no entiendo qué estás haciendo. Bailando como la vero. Ah, ok. Ah, gracias. Estoy bailando como la vero. Gracias por la aclaración. Dice Maritza, pero Colunga tuvo un hijo con una actriz, no me acuerdo del nombre. Él es un caballero. Me encanta con acto en la novela. Blanca Soto. Blanca Soto. Esa es la pareja sentimental actual de Fernie. De Fernie. Oye, pues mujeres muy bonitas. Araceli Arámbula. Que Araceli Arámbula le puso el cuerno con Luis Miguel. Ah, qué. Este, con este, con Talía. Que Talía lo dejó porque no tenía dinero. Talía lo dejó por jodido. Ajá. Porque la mamá era bien canija. Tenía Yolanda. Ajá. Y luego Sabine, pues quién sabe qué pasó ahí. Y luego Blanca. O sea, sí ha tenido mujeres muy bellas. Muy buenas parejas. Y en la novela tú ni se diga, ¿no? Claro. Que también Emilio Osorio ya no quiere saber nada de las telenovelas por su carrera musical. Pero es que él tiene la ventaja de que su papá le pone los temas principales de las novelas. No, pero aparte. Es como estar en la novela. Tiene la ventaja de que, ah, ya no la hice en la música. Pues, ah, vente mijito, acá te estoy haciendo una novela. Pues sí. Bueno, hasta salió en la entrada. Es como si saliera un personaje más. En la última novela salía todos los días en la entrada. O sea, ahí lo ves. De todos modos. Él, 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 él seco esa parte. Él no, no tiene el problema de que si no lo hago en la música, ya tengo las cartas cerradas de las novelas. Pues no, mi cielo. Oye, la pareja, esta pareja que de verdad sí nos está sorprendiendo por los trapos socios que están sacando. Son William Levy y Elizabeth Gutiérrez, ¿no? Estas declaraciones recientes de William Levy en una entrevista con el gordo y la flaca, en donde amenaza con sacar información privada de Elizabeth. A ver, me parece pues una cosa sorprendente. O sea, no, no, yo no lo veía venir tan directo, ¿no? Sobre todo porque, pues si lo dices a un periodista que además te acaba de entrevistar para un programa de chismes, es obvio que quieres que se sepa. Si a él le dices, mira, sabes que puedo sacar información más privada y que puedo tac, tac, es que esa persona lo va a decir, ¿no? Y pues esas amenazas están rudas. ¿Te acuerdas que se dice que Elizabeth también le llegó a poner el cuerno ya al final de la relación? También. Que a lo mejor es lo que podría sacar William Levy. Pero yo voy de acuerdo a lo que dijo ella. Ella dijo, si, si nos afectan a uno de los dos, si nos hacen algo a uno de los dos, vamos a afectar a nuestros hijos. O sea, él tendría que pensar que si le da un golpe a ella mediático y de, y de imagen pública, pues la va a dañar, va a dañar también a su familia. Pues ella quiere más a sus hijos que él, visto lo visto, está pensando en ellos antes que fregarse a William Levy. Sí, exactamente, porque yo siento que ella tendría muchas más cosas que decir. No sé eso, pero para él es más importante fregársela a ella y desacreditarla, aunque se lleve entre las patas a sus hijos, que el amor que le tiene a los hijos. Pues es que él quiere limpiar su imagen, ¿no? Él quiere limpiar la imagen, él quiere realmente, pues, que lo volvamos a ver como este protagonista bonito, galán, limpio, maravilloso. Bueno, eso cada vez es tic-tac, 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 va que vuela para primer actor. Ay, güey, ya quisiera, ya quisiera, el otro debe de ser Arturo Peniche, o sea, para ser primer actor, primero necesita ser actor. O sea que, Houston, tenemos un problema. Pues sí. No nada más con William, sino con varios. Uy, porque, por ejemplo, Peniche, Arturo Peniche, para mí ya es primer actor. Es primer actor. Yo creo que sí, porque Peniche siempre fue buen actor. Ah, sí, galán primero. Siempre. O sea, siempre fue un actor hablando con verdad. Me parece que siempre fue talentoso. Ajá. Entonces, ahorita, obvio, ya dio el paso, César Évora ya dio el paso, este, Jorge Salinas lo está dando también, de alguna manera. Pero hay gente que la veo yo que le va a batallar, le va a batallar para esa categoría. Porque Arturo Peniche dice, cuando se dice que es primer actor, el público dice, yo veo esa novela por él. O sea, porque ya sabes que es garantía. Es como cuando yo le dije a Elena Rojo, cuando Elena Rojo se anuncia es que es garantía. Bueno. ¿Tú crees que un día va a pasar eso con William Levy? No, no. O sea, que un día vamos a decir, veo la novela porque está William Levy. Por eso digo, cada vez es menos, porque pues uno va cambiando, va envejeciendo, vienen otros más guapos, más jóvenes, más simpáticos, que sí se les entiende. Ayer me puse a ver el tercer capítulo de, no, el cuarto. ¿Ayer qué fue? ¿Jueves? ¿Jueves? Ayer fue jueves. Ah, el cuarto capítulo de Papás por Conveniencia. Y sabes que noté que José Ron, yo lo he dicho aquí, el mejor personaje que ha hecho José Ron hasta este momento en su carrera fue Pinzón, el del gallo de oro. Ah, sí. Es el mejor, de verdad. Qué manera de conmover, qué manera de crear un personaje. Pero Houston, tenemos un problema. ¿Por? Se lo quedó. Ah, ¿a poco? Y entonces, ayer, cuando estaba viendo la telenovela, yo, se me empezaron a hacer los ojos así, me empecé a hacer para atrás, para atrás, para atrás, como Homero Simpson, y empecé a decir, ¿qué haces tú? O sea, habla como en el personaje del gallo de oro. La ventaja para él es que el gallo de oro es de nicho, o sea, pocos lo vieron. Pero tiene estas mismas inflexiones de voz, y el gallo de oro lo van a transmitir en un mes, mes y medio, en tele abierta, y ahí la gente lo va a ver, y van a ver que está actuando igual. Pero aparte, no hay por qué, porque ya creaste un personaje, pero eso sucede cuando no se es tan buen actor. Cuando no te puedes desprender, y no te puedes quitar el personaje que acabas de crear, que te salió muy bien, Peperrón, te salió perfecto, qué buen personaje en el gallo de oro. El problema es que lo tienes que dejar. Juan Gerino, muchas gracias por tu super chat, dice, tengo mucho miedo de volver a ver de frente al sol, ahora de adulto, y no me guste como Valeria y Maximiliano, y ya va a empezar. Pues sí, pues es que suele pasar, a veces uno lo recuerda, tiene ese recuerdo tan lindo, y ese recuerdo de nostalgia, que dices, ay, qué bonito, ya la ves y dices, ay, no creo que no estaba tan padre. Pero... Y que es lo peor que puede pasar, que... Ay, pues que no le guste, y que no te gusta, y que digas, me quedo con la primera versión, pero no, pues ya, ya viste la segunda. Pero aparte también tienes que tener conciencia de contextualizar, es decir, tú no puedes exigirle a una telenovela de 1992 que sea igual de veloz... Tú no eres... ...que las actuales. Tú no eres el de 1992. Ajá, también. Gracias. Todo el tiempo estamos cambiando, a lo mejor hace cinco años viste algo que te gustó y hoy no te gusta. Probablemente a una canción que te gustaba hace cinco años, hoy no la oyes. Entonces, el ser humano está cambiando, entonces, yo creo que el asunto está... ¿Cómo se llama? Juan. Mi Juanito. Usted no genera expectativas. Tú fluye, y si te gusta Chilo, y si no, no, pero no genera tanta expectativa, porque ahí está el problema. Que tú dices que era maravillosa, pues sí, pero es que han pasado 30 años. Y tampoco es tan malo echar a perder recuerdos, ¿no? Pues no. Agárrate de otro. Ajá, exactamente. Otra novela que no... Ahora, yo creo que tenía sus valores, la telenovela tuvo sus valores, ¿no? Para empezar, una protagonista encantadora. O sea, que ahora batallamos mucho. Ayer Edwin Palencia estaba sacando en su plataforma Las Reinas de las Telenovelas por década. Y lo que yo le decía es que ahorita está un problema. Es que ahorita no hay. O sea, en sí, no hay. Estas figuras, como las había antes, que hasta tenías varias en la lista y decías tú, ¿cuál es mi favorita? Pero ahorita es tan difícil. Hasta te sentías mal, no. Admiro a Laura Flores, pero también me cae bien. Erika Buenfil. Erika Buenfil. Pero Angélica Aragón es lo máximo, pero Victoria Rufo también, pero Lucero, pero Thalía, Adela. Terminabas en el manicomio. Y ahora, y ahora es... No, mi Juanito, véala. Si le gusta, bueno. Y si no, pues ni modo. Pues sí. A ver cosas nuevas. Claro. María Gallo dice, verán la novela del güero. El libreto es una poesía. Sí, sí, sí. O sea, de verla a verla, pues vamos a la señora García. Le prenderemos la primera semana. Si nos convence, seguiremos comentándola. Y si no, fíjate que yo vi el tráiler y no le creí tanto a María Sorte cuando dice, yo voy a hacer lo que tenga que hacer por mis hijas. O sea, no. Que no le creíse como esta fuerza. No le creí que lo vaya a conseguir. O sea, sí lo va a conseguir porque el libreto lo dice, pero no porque ella me esté diciendo, lo voy a conseguir. Pues sí. Tiene buen elenco. Tiene buen elenco. Y sobre todo, pues es el güero. Y según la gente que ya vio la original, les gusta la historia. Dicen que la historia es muy buena. Muchas gracias, María Gallo. Ahí está Oca, ¿verdad? Sí, María dice que es una poesía. Ahí está Oca. Estoy viendo Dulce Desafío y está buena, dice la princesita Susi. Uh, en Vicks. Dulce Desafío. En Vicks Premium. Pura protagonista me, a excepción de Angelique, dice Rosy Marz. Sí, pero por ejemplo, Diana Salazar, pues la novela es mala. La serie o novela o lo que sea eso, es híbrido. Pero ella es muy buena. Ajá. Es la única que creo que está a ese nivel. Sí. Porque, pues, ¿cuál otra? A ese nivel premium. ¿Libia? Brito. Mejor nos vamos a la siguiente transmisión, ¿no? Vámonos a la siguiente transmisión. Porque Gustavo Adolfo Infante saca las garras. ¿Qué está pasando? Esta transmisión no la vamos a poder subir a Facebook ni la cuarta. Ah, ya saben. Pero bueno, al ratito se las subimos grabadas. Vámonos. Vamos a matar. No sabemos. No sabemos. Todas la sensibilidad.